Hola bendiga, gracias por seleccionar este video Hoy tenemos un gran tema y hoy vamos a estar predicando bajo el tema Comienza sin cumplir Y antes de comenzar nos gustaría agradecerle a cada uno de ustedes por su reaseguimiento Que nos ha dado hasta el día de hoy y que se que seguirá siguiéndonos Muy pronto estaremos en Youtube Quería decirle que nunca había informado sobre este lugar Este lugar nuestro estudio donde vamos a elaborar nuestro video día tras día Le agradecemos a todos por este gran seguimiento con el canal y por su gran apoyo Quiero darle un saludo especial a mi amigo John Royce A Vaya de los Santos y a Joseito Salahual Que nos dieron una reanportación de algunos programas informáticos Para darle un mejor servicio a cada uno de ustedes Y también a mi hermano Emanuel Mejía Que también me facilitó una reanportación Que me puede servir mucho para darle un mejor servicio a cada uno de ustedes Vamos a comenzar con nuestro video de hoy Con nuestro tema de hoy Vamos a expresarte capítulo 5 versículo 4 y 5 La palabra de Dios es la ley del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Cuando a Dios hace promesa no tardes en cumplirla porque él no se comprase en lo insensato Cumple lo que promete Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas La agradecemos al Señor por su palabra con el Estado Y hoy vamos a estar hablando sobre promesas y cumplidas Y vemos muchas personas que le prometen al Señor cosas En momentos de angustia, en momentos de necesidad En momentos donde se ve sin nada Le dicen Señor, ayúdame a conseguir un trabajo Ayúdame a mejorar mi sin regreso Personas que estuvieron en la cama, que estuvieron enfermos Que no le quedaban ni una semana de vivo Porque sabían que en esta semana se iba Y le prometían al Señor que cuando se sanara Y que se levantara de esa cama Que le iban a hacer vida al Señor como nadie Por lo que se sanaba, nunca volvieron a la iglesia También personas que estudiaron un accidente fatal Donde solamente sobrevivió a esa persona Y esa persona solamente fue a la iglesia por lo más Nunca volvió Estas son las promesas y cumplidas Personas que se vienen en cama Y que el hermano iba y oraba por esa persona Y que esa persona decía Varón, yo voy para la iglesia Que yo me sale, yo voy Y que hasta allá de hoy Nunca volvía la congregación Son promesas y cumplidas Y hoy yo te quiero hablar a ti A ti, amados hermanos Amados amigos que están viendo este video Sobre esas promesas que tú le hiciste al Señor Que tú le pediste al Señor Que te sacara ese lugar Que te ayudara por regresar Que le hiciste al Señor que te sanara Y yo te quiero hablar a ti Y te quiero invitar a que seas más agradecido con el Señor El Señor te ama tanto Que en esos momentos de angustia Te dio la mano Y te respondió y te sanó Y yo quiero, amados amigos Invitar a ti A que venga los caminos del Señor Y que pueda venir a Él Que pueda venir a Él Porque puede ser otro día más tarde Puede ser Puedes tú recibir algún momento Y puede ser demasiado tarde Hoy te quiero invitar a que venga lo que abrió el Señor Y que sea agradecido Que sea como la historia de los días leprosos Que sea como el que volvió Y no sea como los nueve que nunca volvió Sea agradecido con el Señor La realidad es lo que es Es la gran cosa que está en tu corazón Si tú tienes un gran corazón Sea agradecido Dios te bendiga Dios te guarde Jesús te ama Y algo muy importante es Que es la vida Nos vemos en nuestro próximo video Las canciones que han sonado se llaman Love with your life Amor por tu vida Por By Hollis Se llama el artista Y la otra Y esta canción que está sonando Se llama He Waits For Me Por By Consume By Fire Él espera por mí Consume Consumido por el fuego Dios te bendiga Dios te bueno Nos vemos en el próximo video Bye Amor por tu vida Amor por tu vida Gracias.